¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal, yo les traigo el episodio más de los 7 Pequeos Capitales Donde continuaremos donde dejamos en el capítulo anterior, lo cual está pareciendo muy de relleno Pero no importa, porque serían las ovas del anime Y tenemos que buscar a este pequeñín porque aunque esté acá realmente se capó Y no sabemos a dónde está Por cierto, esto lo estoy grabando después también en el episodio anterior Así que si no digo algo que me hayan preguntado o dicho que haga en los comentarios es más que nada por eso ¿A dónde estará el pequeñín? Ay, 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 amor, ay, ay, morena de mi corazón Cerdo, ¿dónde estás? Como que cerdo, más respeto, eh Se llama Hawk, Giltunder Cerdo Ew, ew, basta, basta de decirle así Aquí no está Está en chiquitín que no habrá podido ir demasiado lejos Seguro que si vamos en busca de sobras aparece enseguida Espero que no le haya pasado nada Requilidad, seguro doy con Don Cerdo antes que nadie Bueno, por lo menos le hice que Don ¿Qué le vas a pedir a Simulidad si ganas, Giltunder? Le pediría que forme equipo conmigo en el festival de lucha del año que viene Ya veo ¿Por eso nos estás ayudando a buscar a Hawk? Y porque me he portado muy mal con Cerdo en el bosque de los sueños blancos Seguro que Hawk no te guarda ningún rencor Seguro que no lo recuerda Pequeño Gil, mira atrás de ti Cerdo Pensaban que iba a dejar que hicieran chanchos asados conmigo Espera, que no se cae, pequeño Gil Por lo menos esto me está dando experiencia para subir el nivel de... Ay, se va corriendo Hola chiquitín, no corres ¡Suscríbete al canal! Se lo merece por decirle cerdo Ey, nivel de amistad aumentado, bien Es muy rápido para ser tan pequeño Me parece que lo hemos puesto muy nervioso ¿Seremos capaces de atraparlo? Ser amigo cueste lo que cueste Cerdo, espera Basta decirle cerdo Parece que el pequeño Gil está bastante entusiasmado Espero que Dian y los demás logren dar con él ¿Qué estarán haciendo? Ok, vamos a ver qué van a hacer Ey, ey, no me dejas correr Ey, no corras Uy, me mario eso Ey, acá están todos Oye, Diany Creo que Hawk se fue corriendo por aquí ¿Lo has visto? Pues sí Pero, ¿le ha corrido algo? Me tomó por sorpresa Pasó ante mí de repente y se fumo Vaya, Hawk Me dejas de piedra Sí, como para que... ¿Para que viene? ¿No se cuenta? Está peligrosa la cosa Oye, Hawk ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! Solo voy a decir que viendo todo esto, le tuvieron miedo al éxito Porque podrían haber puesto dos batallas ya Una en la que me obligaron a usar Melio hacia Elizabeth y Guild Thunder Y que el jefe fuera Hawk Y otra con ellos tres y que el jefe fuera Hawk Le tuvieron miedo al éxito Ned Marple, sos un cagón Uff, hoy sí que he corrido mucho más que de costumbre ¿Qué hambre tengo? ¿Habrá sobras por aquí? Opa, ¿de dónde vendrá ese quesito aroma de sobras? ¿Y si regresamos a la taberna? Pero, ¿dónde se ha metido? Sir Meliodas No te preocupes, luego lo buscaremos de nuevo De acuerdo Nos volvemos a la taberna ¿A qué hora tienes tú, flaquito? Oye, capitán, llegas tarde ¿Estabas preparando la cena? ¿Dónde estará Hawk? Ya casi es hora de comer ¿Qué dices, capitán? El maestro está aquí mismo ¿Cómo? ¿No? Bueno, tan choc resistance ¿Qué es lo que te ha hecho? Siempre barriendo por cáncer significa que siempre está haciendo trampa? Pregunto por si hay algún español viendo Uff, todo ha sido en vano entonces Yo me lo pasé muy bien Hacía mucho tiempo que no hacíamos algo así todos juntos Ya, eso es cierto No sabía que Van también participaba Mmm... ¿Qué le pediría a Van al capitán? Che, pide, no te harás molesto, ¿verdad? ¿Qué pensabas obligarme a hacer? De haber ganado Ya que más da Has ganado porque has hecho trampas Trampas Esa acusación no me gusta ni un pedo Ya, pero es la verdad Para nada Tramposo De tramposo nada He ganado con todas las de la ley Descuidaban, no olvido nuestra promesa Mañana por la mañana En lo alto de la colina Tan pronto vamos a luchar Se está haciendo tarde Elizabeth Es hora de regresar De acuerdo, si me le das Ya no hay mucha luz, así que iré contigo Claro Claro, estamos en el reino Ahora no duerme acá Ahora tiene que volver al castillo Has desbloqueado una nueva rama del capítulo Has desbloqueado parte sur de la capital Gracias ¿Verdad? 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 Uff, le dije que el perro era acá. Miré para afuera un segundo. Ah, de ahí ese vestido, el personaje que ella tiene usa ese vestido, no sabía por qué. Gracias por acompañarme si me le das. No hay por qué darlas, eso es lo que no te puedo dejar sola a estas horas. Mañana quédate en el palacio y descansa bien. Eh, pero mañana es... Descuida, todo irá bien. Vale, está bien, entonces me tomo un día libre de responsabilidades taberneras. Cuídate. Bueno, es hora de irse. Ok. Una reunión de 3000 años. ¿Qué? Supera el escenario de misiones, la trompeta de la diosa, de la sala de estudio de magia negra. Ah, ya sé. Sí, 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 ya sé. Hay cierta personita que tenemos casi caga. Como pueden ver, me puse el medio de las. Ay, qué onda. Esto es sobre un enemigo, daño amplificado, perforación, todos los enemigos. Bueno, vamos a tirarle una llamita a este, perforación a todos. Y puntos débil sobre todos. Y puntos débil sobre todos. Bastante bien daño, bastante bien. Ah, se curan. Se curan. Llamas, que le pega a todos. Y me lias, creo que le voy a pegar uno nomás, sí. Le tendré que haber pegado el de menos vida. Esto es para todos, para todos. Y este, para vos, azulcito. Ah, qué boludo, eso no era para todos. Che, por cierto, este es un personaje nuevo que tengo. Está piola. Me gusta. Tampoco lo uso mucho, pero me gusta. A tu casa, a ver. Uh, se parecen a la aprendiz de Merlin. Son todos de color verde. Vamos a ver estas dos nuevas ultis. A ver qué onda. Esta le pega a todos. Y esta una nomás. Así que primero Hendrickson. Luego este señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llama más, pibe? Dios de la guerra, Tirt. Bueno, luego Tirt. Y nuevamente Tirt. A ver qué onda. Me ha gustado. Piola, piola. Me ha gustado. Mierda, como un meteorito. A este, no sé qué será. Sé que hay un evento hace tiempo que se llama Ragnarok. Tal vez de eso. Por lo que dice Dios de la guerra. Pero a este, yo cuando lo probé. Cuando lo conseguí. Lo probé con Monspiet. Que lo tengo de suplente ahora mismo. Y con alguien más. No lo coloquen. Entonces todo el tiempo les pone de ventaja. Y este hacía bocha de daño. Al hacer más daño por desventaja. Bien, se murió. Y tenemos ulti de Meliodas. A todos los enemigos también es Meliodas. A ver qué onda la ulti Meliodas. Manso. Me gustó, me gustó. Muy piola. A la mierda, 79.000. Está ahí loco. Y con esto ya estaríamos creo. Sí, ya está. Che, me acuerdo de dar cuenta que el episodio anterior no hubo ninguna pelea. Rara. O sea, estáis en el momento en la habitación. ¡No, no, es tan bien! No, tú no. Estáis en la vida. Dm, yo, hace un tiempo. 3000 años y nada. Esos he visto que no hay que nada. aa, no hay que nada. No hay que nada. Y es un tiempo en esa t質onal con la vida. Y es solo que me, no hay que nada. A la mierda, ya no hay que. Y esa es tan behavioral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!